A este pobre corazón que anda por ahí buscando A este torpe corazón que se anda enamorando Que le importa si después me pasa el tiempo llorando Me pasa el tiempo llorando A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico y soñador, caballero aventurero Que en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarte No vale la pena, no vale la pena enamorarte Que el amor te da la vida también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarte No vale la pena, no vale la pena enamorarte Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento A este pobre corazón que nunca me hace caso A este pobre corazón que anda por ahí buscando A este torpe corazón que se anda enamorando Que le importa si después me pasa el tiempo llorando Me pasa el tiempo llorando A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico y soñador, caballero aventurero Que en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarte No vale la pena, no vale la pena enamorarte Que el amor te da la vida también te la quita Cada vez que te enamora y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarte No vale la pena, no vale la pena enamorarte Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento A este pobre corazón que nunca me hace caso No vale la pena, no vale la pena enamorarte No vale la pena, no vale la pena enamorarte Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento A este pobre corazón que nunca me hace caso